Hola, la clase de hoy es un paté vegetal. Vamos a utilizar berenjena, el nombre del paté berenjena es babaganus, es conocido de esa manera, pero es un paté vegetal. Vamos a utilizar entonces una berenjena mediana grande, tres nueces, tres cucharadas de chía, una cucharada, seis cucharadas de sésamo, tanto la chía como el sésamo lo vamos a hacer harina, lo vamos a moler en un molinillo y después lo vamos a utilizar, una cucharada de vinagre de manzana y seis a ocho cucharadas de aceite de oliva, un ajo mediano y sal a gusto. Recuerden que las semillas conviene comprarlas enteras y hacer la harina en el momento de utilizarlas. Esto se puede hacer con un molinillo eléctrico, con cualquier procesadora que muela la semilla que voy a utilizar o con algún mortero manual que pueda tener en casa. Comenzamos cocinando la berenjena al fuego, puede ser al fuego de una hornalla, puede ser sobre una parrilla, pero se tiene que cocinar de tal manera que se ablande. Se podría cocinar de otra manera, pero cocinarla a la llama le va a dar un sabor ahumado que es característico y que va a ser distintivo de él. Gracias por ver el video. Cuando la berenjena está blanda y la cáscara está seca, crujiente que se parte, que se quiebra, ahí podría estar. Tengo que ir girando la berenjena para que se cocine parejo por los cuatro lados. ¡Gracias! 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 Coloco la berenjena para procesarla. Con lo que queda de jugo para no perder sabores, agrego el ajo. Luego el resto de los ingredientes, las tres nueces picadas. Jugo de medio limón. Jugo de medio limón. Una cucharadita de sal, que esto es a gusto. La harina hecha con las tres cucharadas de chía. La harina hecha con las seis cucharadas de sésamo. La cucharada de vinagre de manzana. Al último agrego el aceite, que es lo que va a emulsionar la pasta, el paté, el baba ganillo. El aceite, que es un sábado, que es un sábado de sal. La cucharada de vinagre de manzana. La cucharada de vinagre de manzana. La cucharada de vinagre de manzana. Un sábada de vinagre de manzana. Puedo utilizar una cucharadita de dulce, una cucharadita de azúcar o una cucharadita de miel.